En general se publica más información la semana posterior al tercer pleno, pero ¿qué se sabe de los resultados hasta ahora? En primer lugar, es el tercer mandato de la gestión que preside sobre este tercer pleno, por lo que se esperaba más consistencia y más estabilidad, lo cual sucedió. El comunicado de Zinhua fue muy largo y estaba lleno de jerga, como país socialista moderno y modernización de alto estilo chino, pero intentaré pasar eso por alto e ir al grano. Por lo que sabemos hasta ahora, China seguirá confiando en la fabricación avanzada para impulsar su crecimiento. Así que está tratando de avanzar en la cadena de valor tecnológico y fortalecer su resiliencia, en medio de estas crecientes presiones y restricciones comerciales de Occidente. Pero esto podría significar que China priorizará el crecimiento de alta calidad sobre el absoluto. A su vez, esto podría significar que quizás el listón para el estímulo a corto plazo esté más alto, porque China podría estar dispuesta a tolerar un crecimiento más lento, mientras intenta reequilibrar su economía. Específicamente, se buscan medidas políticas para contrarrestar la falta de dinamismo de la demanda interna. Es decir, se mencionó la necesidad de mejorar la demanda interna como una meta a corto plazo para el gobierno, y que existe un compromiso para cumplir con esa política económica en el transcurso del año. Eso no es un problema. El gobierno está encaminado a alcanzar su objetivo de crecimiento del 5%. Se buscan medidas sobre la propiedad que se mencionaron una sola vez en el contexto de la disminución de riesgos. Entiendo que todavía no se sabe si esto significa que ya no habrá estímulos. Es difícil asegurarlo. También se habló de reformas impositivas y fiscales. No se brindaron detalles, pero eso sugiere que el gobierno estaría buscando afrontar la fuerte deuda de los gobiernos locales y transferir parte de ella al gobierno central. Y también se habló de mejorar la red de seguridad social, de tener políticas de empleo con apoyo y de mejorar la atención médica. Estas son medidas que podrían ayudar a impulsar la confianza de las personas en su capacidad para volver a gastar dinero. Hay una frase que solía ser muy popular que no figura en el documento, la cual dice que los mercados jugarán un papel decisivo. Eso no se mencionó, pero se dice que los funcionarios deben dejar hacer, pero también controlar el mercado. Entonces, quizás esta sea una señal de que habrá más intervención del gobierno en el plano económico. Ya se están viendo señales de que el Banco Popular de China se estaría preparando para tal vez intervenir más activamente en los mercados financieros. Gracias.